Y estamos en la presentación, en la rueda de prensa del 60 Festival de las Cuevas de Nerja y estamos aquí con una de las grandes de la cabeza de cartel del festival. Estamos, sí, 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 con Pastora Soler. Está con nosotros para pura música también. Pastora, Dios mío. Muy buena. Qué lujo, ¿no? Que estar en este cartel. ¿Cómo te sientes? Bueno, tú eres... La verdad, no, no. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Primero, de volver a Nerja porque es un sitio que me encanta. Me encanta siempre venir. Tuve la oportunidad de cantar dentro de las cuevas hace unos años y venir ahora al 60 aniversario, ¿no? Esa fecha tan redonda y con ese pedazo de cartel formar parte de esto es un regalo. Además, nos has contado eso, que tienes una vinculación especial con Nerja, que es un espacio en la zona que... Me refiero a esta turista de honor porque yo siempre es como en las entrevistas. ¿Cuál es tu sitio? ¿Tu paraíso? Nerja, de verdad. Me encanta, me encanta estar aquí, perderme por aquí. Y lo que he dicho, ese enclave que tenéis, pero su gente, todo. Me encanta, me encanta. Y por eso es un sitio especial. Además, que estás pasando ahora por un momento muy bonito, ¿no? Porque estás viviendo ahora un momento muy bonito, porque además está en contenido la medalla de oro de Andalucía. Y la verdad es que estoy haciendo un... desde que volví, ¿no? Han sido dos años muy bonitos y por eso el estar con esa gira a la calma que se me había quedado esta parte y en concreto Nerja, el poder venir. Además, el año empezaba muy bonito, ¿no? Con la medalla, o sea... y por eso íbamos a parar, pero he decidido hacer algunas fechas en verano y fechas especiales como esta de Nerja. ¿Tienes algún nuevo proyecto en mente? ¿Alguna exclusión? Bueno, estoy pensando en lo próximo, ¿no? En el próximo trabajo, pero con tranquilidad. ¿Próximo disco? Sí, pero con tranquilidad, con tranquilidad. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, pastora. Gracias a vosotros siempre. Un beso. Un beso. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.